En el preestreno de Escape que despertó gran interés con sus introducciones, y llegará a la audiencia en Disney Plus el 14 de junio, la serie recibió grandes aplausos de la audiencia. Escapar, el fotógrafo de guerra Mehmed y un grupo de periodistas de diferentes países, comienza con una visita a un pueblo yacidi para investigar. En la serie, el grupo, que cruzó la frontera a escondidas, cae en manos de una organización terrorista radical como resultado de un allanamiento. Y luego los dramas, los cambios y las historias de fuga se cuentan con un lenguaje apasionante. Mientras describe la difícil lucha del equipo de investigación por escapar, Escape, que ofrecerá una perspectiva diferente al drama humano en Oriente Medio, ocupará su lugar en Disney Plus el 14 de junio con la apertura de la plataforma. Enginak Jurek está acompañada de muchos nombres de éxito como Irem Elba Koglu, Ases Abkurt, Onur Bey, Leila Tanlar, Aras Aydin, Levent Ulgen en el reparto de Escape. Con sus escenas de acción que sonarán y su historia que hará saboreas muchas emociones juntas.